¡Alargo! Silfiet fue una chica de la pequeña aldea granjera de Buena, quien nació en el año 407 del calendario del dragón blindado, en el seno de una familia de bajo estrato social. Su sangre comprende en su herencia una mezcla élfica, humana y raza de las bestias. Puesto que su sangre élfica solo representa un cuarto en herencia, ella envejece más lento que un humano normal y corriente, diciéndose que cuando Rudeus Greyrat tenía 70 años, Silfiet lucía una apariencia de 40. Ella fue la primera amiga del protagonista, siendo salvada de pequeña por él ante un par de bullies de la aldea que se encontraban arrojándole lodo. Rudeus fue la primera persona de su edad que demostró interés y preocupación por la chica, lo que junto con el control de Rudeus sobre la magia, generó una gran impresión en ella. Al principio Rudeus la creía un chico con rasgos andróginos, pero no tardaría en descubrir que ella era una chica al quitarle la ropa pretendiendo que se bañaran juntos como amigos del mismo sexo. Para Silfiet, Rudeus es la persona más importante de su vida, ya que fue una figura de mentor, un amigo y el amor de su vida. Él fue quien la sacó del fango y le entregó las herramientas para sobrevivir en el mundo real. Ella sufrió mucha discriminación por el color esmeralda de su cabello, debido a la comparación que hacía la gente con la raza de los demonios, y más particularmente a los Zupparts, quienes tenían una mala reputación a nivel mundial por culpa de Laplace, quien los engañó ofertándoles poder únicamente para terminar enloqueciendo, volviéndose berserkers. Aunque eso es historia para otro video. Tras un par de años de amistad en los cuales Rudeus le enseñó a conjurar magia en silencio, él se separó de ella yendo a trabajar como tutor de Eris y Ghislaine, esto con el objetivo de obtener el dinero suficiente para pagar la matriculación de Silfy con el fin de asistir a la universidad mágica juntos. Mientras tanto, Silfy continuó aprendiendo varias cosas en la aldea, como por ejemplo etiqueta, modales y demás, de parte de Zenithu Greyrat. Un par de años después de la partida de Rudeus, cuando aconteció la calamidad mágica de teletransportación o metástasis, ella fue una de las muchísimas víctimas de tal catástrofe. Su destino quedaría sellado para siempre cuando fue teletransportada a las inmediaciones del Palacio Real de Ashura. Silfy empleó casi hasta la última gota de magia que tenía para evitar morir contrarrestando la enorme caída, ya que apareció en el cielo y eliminando por instinto a una bestia que casi acababa con la vida de la princesa Ariel, quien se hallaba en los jardines en aquel momento. Aquí es menester hacer una pausa para explicar un par de detalles. En primer lugar, el estrés generado por semejante situación, junto con haber agotado casi todo su mana, provocó que el cabello de Silfy se volviera de un blanco canoso, casi como si se tratase del síndrome de María Antonieta, quien también terminó con su cabello blanco, producto del estrés que sufrió ante un aprisionamiento e inminente ejecución. En segundo lugar, la bestia que apareció en los jardines y que fue derrotada por Silfy, asesinó a Derrick Redbat, un mago de la guardia personal de Ariel con considerable influencia política. Silfy fue vista como una heroína salvadora ante los ojos de Ariel porque se interpretó la presencia de la bestia como un presunto intento de asesinato hacia la princesa, algo que era común. Así es como Ariel otorgó la posición de guardia personal a Silfy, quien gracias a que su cabello era ahora blanco, no tuvo mayores inconvenientes de cara a la discriminación que solía sufrir. Ella adoptaría de allí en adelante la identidad de Fitsu el Silencioso, un mago de sexo masculino quien empleaba unas gafas oscuras, una figura envuelta en misterio, respetada y temida debido a su poder mágico y la capacidad de conjurar en silencio. Ella salvó a la princesa Ariel de cuantiosos intentos de asesinato y escoltó a la princesa junto a Luke Notos Greyrat y un pequeño séquito de seguidores en una huida hacia el norte del continente central, hacia la ciudad mágica de Sharia, para escapar del peligroso ambiente que se había gestado en Asura en una guerra por la sucesión al trono. No hace falta decir que gran parte de la caravana perdió la vida debido a muchos intentos de asesinato durante el viaje, algo que unió aún más a la princesa, a Luke y a Silfy. Tras enlistarse en la universidad mágica, Silfy, aún bajo la identidad de Fitsu, se ganó rápidamente el temor y respeto de todos, al transmitir en todo momento un aura de misterio y seriedad, junto con la victoria sobre alguna que otra figura problemática que intentó desafiar la atención que acaparaba a Ariel, quien no tardó en convertirse en presidenta del consejo estudiantil. Aquí hay que hacer otra pausa para mencionar los cuatro artefactos mágicos que Silfy empleaba bajo la identidad de Fitsu. Para empezar, ella contaba con unas gafas negras que le permitían identificar al enemigo con mayor claridad. También empleaba unos zapatos encantados que aumentaban la velocidad con la que se movía. Además, solía usar un anillo perteneciente a un par que permitía intercambiar apariencias y con los cuales Ariel y Silfy cambiaban de identidad. Sin embargo, el artefacto más importante para ella no era ninguno de los anteriores, ya que era una varita mágica que Rudeus le había regalado su posesión más preciada. La misma varita que en su momento Roxy le entregó a Rudeus tras graduarse como mago de agua del Rango Santo. Su reencuentro con Rudeus Greyrat no tardaría en llegar tras un tiempo enlistada en la universidad. Fue en un duelo que Rudeus tuvo que aceptar contra Fitsu que ella lo reconoció. Mas sin embargo, Rudeus tardaría en darse cuenta de que Fitsu Senpai era en realidad Silfy debido a, entre otras cosas, el color blanco de su cabello. El duelo en cuestión era una suerte de examen que la Universidad Mágica aplicó sobre Rudeus para evaluar su talento como mago y concederle una beca como estudiante de gran importancia. Fitsu era considerado un prodigio pero Rudeus lo derrotó con facilidad empleando Ranma para perturbar el hechizo del contrincante y sometiéndolo con rapidez con un cañón de piedra. El duelo duró segundos y Silfy comprendió que Rudeus seguía siendo una persona que le maravillaba reavivando el romance aunque él, al no reconocerla decidió respetarla como su senpai. Tras convivir como estudiantes experimentando varios eventos investigando la teletransportación y demás Silfy se propone ejecutar el plan de Ariel y Luke para ejecutar el romance que deseaba con Rudeus. Fitsu le pidió a Rudeus que la acompañara al peligroso bosque Aguanieve en busca de una flor que solo crecía allí. El bosque mencionado tenía como particularidad una anomalía climática de constante lluvia, nevadas y demás provocada por una anormalidad del mana ambiental. A través de un anillo gemelo Silfy dio una señal a Ariel y unas nubes comenzaron a formarse sobre Rudeus quien obviamente reparó en que parecían extrañas casi como si fueran creadas por alguien. En ese momento él intentó dispersarlas pero Silfy valiéndose del báculo de Rudeus el cual había pedido prestado instantes antes como parte del plan amplificó su mana e interfirió con Rudeus impidiendo que él dispersara las nubes creando aún más nubes. Una lluvia torrencial no tardó en caer y ambos se refugiaron en una cueva en el bosque. Rudeus obviamente sospechaba que algo estaba pasando al punto incluso de creer por un momento que Fitsu planeaba asesinarlo algo que él descartó rápidamente. Fue en aquella cueva mientras que Rudeus sugería secar la ropa mojada que Silfy llamó a Rudeus por su apodo de Rudy quien no tardó en arribar a la verdad. Él se dio cuenta de que Fitsu era Silfy. Lamentablemente a pesar de algunos besos y ropa cayendo al suelo Rudeus se volvió a encontrar con la triste realidad de su impotencia aunque sí había tenido una reacción momentánea. Claro que Silfy prestó su hombro para que él le contase qué había pasado aprovechando ambos para ponerse al día y técnicamente ennoviándose. Tras el fracaso anterior Luke entregó a Silfy un poderoso afrodisíaco y ella se dirigió a su habitación por la noche con alcohol y frutos secos. Su excusa fue la de celebrar el reencuentro entre ambos tras revelar su identidad. El afrodisíaco surtió efecto y Rudeus por fin pudo curar su impotencia al acostarse con Silfy poniéndole fin a una etapa de su vida. Tras aquello Rudeus decidió casarse con Silfy adquiriendo previamente una propiedad en Sharia en la que se asentaría definitivamente por el resto de su vida. Dicha mansión era considerada embrujada por lo cual Rudeus, Cliffu y Zanova decidieron exorcizarla. Al final resultó que en ella vagaba un autómata, una invención del anterior propietario, un gran inventor de nombre Sarif. Pero esta historia es para otro video. A la celebración de la boda asistieron personalidades como Ariel, Cliff, Zanova, incluso el mismísimo rey demonio inmortal Vadigadi. Como curioso dato, fue en aquella celebración que Silfy descubrió que Erin Araizu Dragon Road era su abuela, ya que el padre de Silfy le había contado que su madre había sido expulsada del Gran Bosque, algo que cuadraba con la historia de Erin Araizu. Poco tiempo después, Rudeus recibiría una carta de Paul anunciando, entre otras cosas, que sus dos hermanas junto a Lilia llegarían a Sharia. Rudeus claramente las recibió en su mansión, aunque claro, su relación con Norn no sería la mejor. Obviamente esto es material para otro video también. Tras el anuncio de Silfy de que estaba embarazada, lo cual fue un momento sumamente emotivo e inesperado, sobre todo porque debido a la diferencia de razas, era más difícil concebir. Rudeus decidió ir al continente Vegarito a buscar a su madre junto a Paul y compañía, ignorando las advertencias de Hitogami. Rudeus regresaría junto a Zenitsu y Roxy como candidata a segunda esposa, quien sería aceptada y también junto con la noticia de que Paul había muerto. Poco tiempo después de su regreso a Sharia, su primera hija, Lucy Greyrat, nació. Es importante señalar que Silfy se hallaba preocupada por el bebé, ya que no quería que naciera con el cabello Esmeralda para que no sufriera la discriminación que ella sufrió, pero Lucy tenía el pelo castaño. Tiempo después, ella junto a Roxy recibieron a Aerys como tercera y final esposa, quien combatió en los últimos compases de la batalla contra el dios dragón junto a Rudeus arriesgando su vida. En principio, Silfy detestaba a Aerys por la historia del abandono que Rudeus le contó, pero al saber que ella arriesgó su vida por Rudeus y aclarar los malos entendidos respecto a su partida, fue recibida con los brazos abiertos. Tras aquello, Silfy desempeñaría su papel final como guardia real de Ariel, ayudándola junto a Rudeus a hacerse con el trono de Asura, ganándose el favor de Perugius y protegiéndola en su viaje hasta el reino de Asura, evento el cual cubro en este video. Una vez concluido este periplo, Silfy se retiraría oficialmente legando su posición como guardia real a Ghislaine con el objetivo de enfocarse por completo en ser una ama de casa. Tiempo después, Silfy daría a luz a Seahard, un hijo varón que nació con el cabello esmeralda. Rudeus había hecho la promesa de llevar a aquel niño ante Perugius Dola en su fortaleza cuando naciera, para que el rey dragón lo nombrara. Pero debido al color de su cabello, Rudeus temía porque Perugius creyera que fuera la reencarnación de la place. Para su fortuna, a pesar de momentos tensos, Perugius sabía que él no era la place y procedió a nombrarlo. Aquel niño pasaría a llamarse desde entonces Seahard Saladino Greyrat. Tras retornar de la batalla final en el reino de Vigeriru en la cual Rudeus y compañía derrotaron a los últimos apóstoles de Hitogami, él adoptó un perfil bajo y se dedicó de lleno a su familia. Silfy, quien lucía como una mujer de 40 años, estuvo junto a él en sus últimos momentos, a la edad de 74 años cuando murió. Ella y Roxy se hallaban rodeando su cama, además de Orsted, su hija Cristina Greyrat y compañía. Silfy calmó el corazón del moribundo anciano Rudeus permitiéndole partir en paz. Como habrán notado, quise centrarme en el personaje de Silfy para que este video no se alargara demasiado puesto que las novelas son extensas. Pasemos ahora a hablar de sus habilidades. Ella puede conjurar en silencio. Aprendió también a usar el Ranma de Rudeus para interrumpir la magia. Ella puede usar magia de fuego de rango intermedio, magia de agua de rango santo, magia de tierra de rango avanzado, magia de viento de rango avanzado, magia de curación de rango avanzado y magia de detoxificación de rango avanzado. Quiero cerrar el video con una serie de detalles y curiosidades. Para empezar, el hecho de que su cabello esmeralda se debe al misterioso factor de la place, algo que el mismo dios demonio provocó, enviando su factor al futuro para que nazcan personas capaces de ser contenedores adecuados para su eventual reencarnación. Rudeus y Silphi tienen este factor, aunque en el caso de Rudeus no afectó a su cabello. Dicho factor predispone al sujeto a una gran aptitud para la magia y un gran caudal mágico. Además, en la línea de tiempo donde Rudeus no existía, Silphi se convertía en la discípulo de Roxy, ganando fama como una aventurera exploradora de laberintos mágicos de categoría mundial. Su aptitud para la magia de fuego es más débil debido a un trauma que arrastra de niña, ya que sufrió una quemadura a la edad de tres años. Y hablando de magia, a diferencia de Rudeus, ella sí puede conjurar magia en silencio de curación. Ella es una de las tres diosas barra esposas de Rudeus, ya que lo curó de su impotencia y él conserva una reliquia de aquella noche, un retazo de las sábanas que, bueno, ya se imaginan. Como mencioné, ella tuvo dos hijos con Rudeus, una hija de nombre Lucy y un hijo de nombre Sighard Saladino, quien se convertiría en un emperador del norte y mucho después en el quinto gran poder mundial como dios de la muerte según el ranking. Como última curiosidad, en la línea de tiempo donde Roxy muere y Rudeus cae en depresión, ella es ejecutada en Ars, capital de Asura, tras abandonar a Rudeus, quien la maltrataba y engañaba con otras mujeres. Silphi era de un carácter dócil y comprensivo, pero también era capaz de un temperamento feroz cuando se trataba de proteger a alguien o cumplir con su deber como guardia de Ariel, como se pudo ver en la ocasión en la cual ella le plantó cara a Luke, quien amenazó con acabar con la princesa bajo una treta de Hitogami. Por último, quiero mencionar que Silphi tenía una relación complicada con Nanahoshi. Por un lado, habían celos y desconfianza. Por otro, la idea de que ella estaba involucrada con la calamidad mágica a pesar de haber aclarado que fue una víctima más de la misma. Esto le incomodaba de vez en cuando a pesar de todo. En fin, esto va siendo todo por ahora. Como siempre digo, muchas gracias por ver.